bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hablar de una conjunción muy especial que sucederá el día 20 de enero de este año 2023 20 2024 dentro de unos días porque porque el sol se está acercando para encontrar al planeta planetoide plutón y el día 20 de enero ambos estarán en conjunción plena directa a 29 grados 59 minutos de capricornio de hecho podemos decir que ahora ya estos días hasta el día 20 del sol ya se encuentra en conjunción con plutón pero realmente es el día 20 que esa conjunción será plena para después el sol ya entrar en acuario el mismo día 20 y unos días más tarde el 27 de enero plutón entra en acuario de forma que entonces a partir de entonces ya estará en acuario por 20 años aunque a finales de este año por noviembre saldrá como unos días de acuario y volverá a entrar pero realmente podemos decir ya que a partir del 27 de enero ya estará en acuario por unos largos 20 años además esta conjunción entre el sol y plutón es una conjunción y sólo se da cada equis tiempo en realidad sólo se da cada unos 200 años de forma que la próxima vez que estén en conjunción en capricornio ambos será el día el año el mes de diciembre del año 2254 por lo tanto estamos viviendo unos momentos como muy únicos muy potentes y por eso me gustaría explicaros qué significa esta conjunción para cada uno cada una en particular pero también como humanidad para ello voy a compartir pantalla y a partir de aquí fijaros tenemos aquí a la carta astrológica del día 20 de enero donde podemos encontrar al sol y plutón en conjunción a 29 grados o sea en capricornio y al cabo de unas horas el sol ya entra en acuario para unos días después como os he comentado plutón también que entrará en acuario realmente esto que significa que el sol esté en conjunción con plutón significa que ilumina y da energía a nuestro poder interior es una forma de empoderar de decirnos empoderate reconozco reconecta con tu poder interior dale importancia dale energía ilumina lo para partir de aquí ser más responsable de ti misma de ti mismo de tu vida y por lo tanto de ir tomando con más fuerza con más ánimos con más aplomo y seguridad y confianza las riendas de tu propia vida esto de entrada es el mensaje es mensaje muy importante porque realmente nos está empujando a ser más responsables de nosotros mismos y por lo tanto de retirar ese exceso de responsabilidad que hemos pasado a gobernantes médicos a quien quiera que fuera exterior a cualquier tipo de autoridad exterior el sol en bruto nos dice reconecta con esa autoridad interior a coge la de nuevo recupera la y sé tú tu propia autoridad para ir creando tu propia vida eso no significa a libertinaje que cada uno hagamos lo que nos dé la gana en ese sentido de ego ni mucho menos no al contrario ser mucho más responsables de nosotros más conectados conectadas con el corazón con nuestra conciencia porque además es muy bonito después hablaré un poco de de galaxias de estrellas fijas como juegan en esta en este día en esta conjunción del sol con plutón pero primero vaya hablemos un poco de los símbolos sabianos que rodean a los 29 grados de 59 minutos de capricornio porque realmente nos dan como un momento y como un impulso hacia donde vamos y es muy bonito primero empezaremos con el símbolo sabiano a 28 grados de capricornio seguiremos con el de 29 y continuaremos con el de 30 para ver este momento en este impulso hacia donde nos lleva el símbolo sabiano a 28 grados de capricornio su título por decirlo así es una pajarera grande así de entrada nos podemos quedar y eso que significa pero realmente va a decirnos los pájaros simbolizan fuerzas espirituales los pájaros simbolizan ser mensajeros del espíritu por lo tanto el hecho de que estén en una pajarera significa que estos mensajeros del espíritu se encuentran en el interior de nuestra mente y por lo tanto realmente todos nosotros todas nosotras somos capaces de conectar con ellos de conectar con esos mensajes del espíritu y escucharlos y a partir de aquí rendirnos a ellos o no eso ya depende de cada uno pero si realmente nos vamos rindiendo a ellos nos iremos sintiendo más confiados con nosotros mismos nos iremos completando traeremos más luz a nuestra alma y a nuestro cuerpo además hablando de capricornio por lo tanto es algo muy físico muy concreto el signo de tierra de forma que no se trata solo de hablar de una mente y ya está sino de traer estos mensajeros del espíritu al aquí y a la hora en nuestro cuerpo para sentirlos conscientemente y llevarlos a la práctica en nuestro día a día y de esta forma traer armonía equilibrio alegría a nuestras vidas porque realmente sentimos lo que es mejor para nosotros y al sentir lo que es mejor para nosotros también es lo mejor para todos los seres vivos y para todas las personas que nos rodean y de esta forma nos vamos encaminando a ser maestros de nuestras vidas a ser maestros de las energías cósmicas y no solo a un nivel individual sino también colectivo porque la pajarería no es solo nuestra mente sino la mente de la humanidad también representa y eso está y este símbolo está relacionado con todo lo que significa con la capacidad de la clariaudiencia esa capacidad de escucharnos de escuchar las voces interiores que surgen del corazón que surgen de nuestra conciencia y que a veces se pueden confundir con voces del ego es cierto y aquí ya viene entonces el respirar profundamente reafirmarnos en alinearnos más profundamente con nuestra yo superior con nuestra luz y que toda voz proveniente del ego se disuelva y deje paso a las voces del espíritu y de esta manera nos será más fácil de ir escuchando esas voces y de sentir que nos dan paz si nos dan paz realmente significa que provienen de la luz pero vayamos más allá y ahora hablemos del símbolo sabiano de 29 grados de capricornio porque nos dice el título es una mujer que lee las hojas del té esto significa no tanto leer las hojas del té sino realmente el sentir el saber que todo está conectado con todo y que por lo tanto nuestra vida la podemos encontrar en cualquier pequeño detalle que se expresa en cualquier pequeño detalle y de esta forma sentir esa grandiosidad de la vida y al mismo tiempo que es un holograma que somos un holograma donde todo contiene el todo y somos mucho más de lo que aparentamos y que todo es mucho más de lo que aparenta por lo tanto es un dar un nuevo significado más profundo a nuestras vidas y en este caso está más relacionado con la clarividencia esa capacidad de ver más allá de lo puramente físico de penetrar en ese mundo sutil y conectar el todo con las partes las partes el todo pequeñito con el todo en mayúsculas y si vamos más allá el símbolo sabiano de capricornio 30 es muy interesante porque nos dice un meeting una reunión secreta de hombres hombres mujeres responsables responsables de ejecutar decisiones en los asuntos del mundo por ejemplo estos días sabemos que el foro económico mundial está reunido en davos como cada año hacen por estas fechas más o menos ellos se consideran que forman parte realmente de esta élite secreta que decide pero aquí no nos habla de una élite secreta o de unos cuantos poderosos que deciden el futuro del mundo sino al contrario lo que nos está diciendo es que está estamos un momento crucial para asumir la propia responsabilidad para escoger a realizar nuestras propias decisiones escoger lo que queremos vivir desde la responsabilidad desde la luz el corazón y por lo tanto nos está diciendo que quien tenemos el poder ejecutivo somos nosotros individualmente y colectivamente toda la humanidad de forma que somos nosotros como humanidad quien debe decidir nuestro futuro y a partir de capricornio 30 el sol entra en acuario en una nueva era realmente es como el heraldo de una nueva era que Plutón siete días después entrará y de alguna forma asentará ya esta nueva era de acuario que nos lleva realmente a ser más libres nos anima a vivir desde una libertad interior desde una libertad de conciencia de ser emprendedores de visualizar nuestro futuro y por lo tanto a partir de ir creando creando lo nuevo si ahora vamos a un poco a lo que sucede a nivel de las estrellas las constelaciones que hay como afectan tenemos la estrella Altair de la constelación del águila a dos grados de acuario y por lo tanto en conjunción en conjunción con el sol y Plutón en el grado 29 de capricornio por lo tanto Altair nos está influenciando en esa conjunción de qué forma añade su energía a las energías a los mensajes que nos traen Sol y Plutón y realmente Altair es sobre todo poder interior si cerramos los ojos respiramos profundamente e invocamos la esencia de luz de la estrella Altair en la constelación del águila nos dice tú tienes tu poder interior recuperalo y transmítelo no te lo quede solo para ti transmítelo a los demás para que también lo sepan que también tienen recordad que realmente el mensaje de las estrellas no tiene nada que ver con el tipo de seres que puedan vivir en la constelación o en los planetas que orbitan alrededor de la estrella porque el águila realmente es una constelación donde habitan humanos densos reptilianos también insectoides y todos ellos aliados para mantener un poder sobre los demás pero fijaros estoy hablando de poder por lo tanto de alguna forma a la esencia de luz de la estrella Altair ellos ya la escogieron para aceptar allí sus bases sus casas sus lugares y de esa forma beneficiarse de la esencia de luz que transmite Altair que es ese poder interior pero evidentemente esa estrella es para todos y en particular justamente para esos días nos ayuda pero ¿qué estrellas más hay? justo a cero grados de acuario nos encontramos la estrella Alatfar de la constelación de Lyra esta estrella si invocamos su esencia de luz nos dice sé tú mismo sé libre de ser tú mismo de ser tú misma y además si si dejamos que su esencia de luz nos llegue a nosotros nos ayuda a desbloquear todo aquello que no es nuestro y que está en nuestro interior que no forma parte de nosotros pero que lo estamos acarreando nos ayuda a desbloquear para liberarlo para reconocerlo y liberarlo y decir fuera todo esto no es tuyo liberarlo y ser libre ser tú misma por lo tanto realmente es un mensaje muy bonito fijaros como esta conjunción es muy potente y ya la estamos notando estos días pero hay más por ejemplo tenemos aquí en Aries tenemos a Quirón en conjunción con el Nodo Norte es una conjunción un poco amplia pero es conjunción realmente y entre los dos están en conjunción con tres estrellas de la constelación de Andrómeda y dos estrellas de la constelación de Cetus por lo tanto aquí tenemos Andrómeda tenemos Cetus en Aries alrededor de 15 19 20 grados ¿qué nos dicen la constelación de Andrómeda? nos dice nos habla de evolución de expansión de conciencia que expandamos nuestra conciencia que evolucionemos que vayamos más allá Quirón representa esa herida primordial que hay en el interior de nuestra alma y que ahora es momento de reconocerla e ir más allá porque Quirón no es solo el centauro sanador no solo representa el sanador herido sino que en la medida que reconocemos esa herida interior que nos impide avanzar con plenitud llegamos encontramos el unicornio que justamente nos devuelve ese unicornio interior nos devuelve ese poder interior esa plenitud esa alegría de ser nosotros mismos nosotras mismas y y la constelación de Cetus nos habla de emociones de de que seamos valientes Aries que seamos valientes para penetrar en nuestras emociones ir más allá de las emociones superficiales a los que estamos acostumbradas y y penetrar en nuestras aguas interiores sumergirnos en ellas para expandirnos expandirnos de conciencia e ir explorando la totalidad de nuestro ser de esta forma ir más allá de la herida que representa Quirón y encontrar esa plenitud interior y de esta manera Nodo Norte contribuir entre todos a nivel personal y colectivo a encaminarnos hacia un Nodo Norte en Aries donde significa reencontrar ese guerrero o amazona de luz que somos esa capacidad de liderar nuestras vidas de tomar decisiones estamos fijaros sobre lo mismo todo el rato bien más haya sido interesante Venus Venus se encuentra en el grado 26 de Sagitario por lo tanto en conjunción con el centro galáctico de forma que Venus está recibiendo energías multidimensionales para potenciar la autoestima para potenciar ese fuego interior que enciende nos enciende y impulsa nuestra autoestima el valorarnos a nosotros mismos tal y como somos el darnos valor a todos los niveles incluyendo la prosperidad creatividad prosperidad ¿qué más tenemos? tenemos también a Omea a Omea es un planetoide también del del cinturón de Kuiper y se encuentra a dos grados de Scorpio justo en plena conjunción también a dos grados del Shapley Atractor del Atractor Shapley y por lo tanto Amea también está recibiendo esas energías multidimensionales superpotentes porque el Atractor Shapley es el más grande conocido hasta ahora Atractor que forma parte del super 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 cúmulo de galaxias el más grande que se conoce formado por miles y miles de galaxias y por lo tanto es lo más próximo podría al menos para mí de lo que podemos denominar la fuente primordial de este universo por lo tanto un ser vivo se tomaba su tiempo para descansar y de esta forma también nos dice que nos impulsemos que nos permitamos renacer pero también descansar que vivamos de acuerdo a nuestros ritmos naturales y qué más tenemos así de interesante y ya os dejo porque realmente es mucha información tenemos también la luna aquí abajo en Tauro en conjunción con Senna Senna retrogrado aún Senna realmente ya no forma parte del cinturón de Kuiper sino que forma parte del del cinturón de Oort que Oort no es sólo un cinturón en realidad sino que realmente es una nube de la nube de Oort que envuelve completamente todo el sistema solar por todas partes Senna es el primero descubierto tiene un significado muy profundo porque realmente aquí lo que nos está diciendo en conjunción con la luna es profundizar en vuestra conciencia física nos invita a reconocer nuestro cuerpo a reconectar con la conciencia de la tierra no desde la mente sino desde las emociones desde la niña o el niño pequeño desde lo más profundo la luna realmente y sentir que esta tierra y este cuerpo es nuestra casa en la medida que el cuerpo es el templo de nuestra alma y la tierra nos acoge incondicionalmente para continuar realizando una evolución por lo tanto realmente es un mensaje también muy importante que además este mensaje está en trígono sí en trígono con sol y plutón por lo tanto influencia directamente o sea ser responsables mientras al mismo tiempo conectamos más profundamente con la conciencia con la conciencia viva del cuerpo y la conciencia viva de la tierra y la naturaleza y dicho esto yo diría que ya os lo he dicho todo estoy mirando un poco todo lo que os quería comentar hoy sí ya haré otro otro vídeo comentando la próxima luna llena porque también es muy interesante que será el día 25 o sea que dentro de unos días ya tendremos un próximo vídeo hablando de la luna llena que aprovecharé también para hablar un poquito de porque al cabo de dos días después es cuando Plutón entra propiamente en acuario entonces hablaré un poquito más de ello y ya está por hoy que tengáis un día muy bonito lleno de amor y luz hasta pronto lleno de amor